Por detallación de justicia, el Consejo de la Magistratura inició de oficio un proceso disciplinario contra los dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, Roberto Mérida y Gladys Guerrero, porque la jornada pasada, Sandra Madeni, una de las sentenciadas por el caso Alexander, planteó una acción de libertad por irregularidades en el proceso. Sobre precisamente el proceso del bebé Alexander, en relación a que este proceso habría culminado, se habría emitido una sentencia, pero sin embargo no se habría remitido al Tribunal de Ansada. Por esta situación entendemos que el día de hoy se ha planteado una acción de amparo constitucional por parte de una de las co-sentenciadas. Los cuestionamientos del caso Alexander no solo empañó a la ex juez Patricia Pacagis, ahora se observan irregularidades en los demás procesados. A raíz de ello se ha establecido que evidentemente no se habría remitido el cuaderno de consuelo al Tribunal de Ansada. Por esta situación entendemos que se ha cometido una falta grave que establece precisamente el omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo. El pasado jueves el juzgado séptimo de sentencia admitió que hubo retardación de justicia por parte del Tribunal Décimo de Sentencia en el caso Alexander, porque no se solvió dentro de los tiempos la apelación de Sandra Madeni, médico internista del Hospital del Niño en 2014, persona que ahora está sentenciada a dos años por homicidio culposo por la muerte del bebé de ocho meses. Es momento de empezar el juicio oral, pero me doy cuenta que no han sido imparciales, que todo este proceso ha sido muy justificado y hasta el momento no tienen algo sumamente certero como para poder acusarnos, sin embargo defienden a capa y espada, algo que no tiene fundamento. ¡Gracias!